Voy a hablar, no somos amigos, tenemos lindo vínculo, cariño, nos hemos cruzado muchas veces, nos hemos reído, para mí uno de los mejores actores de la Argentina, está ahora preparando, ahora nos va a contar Amor en Cuarentena, Leonardo Varaglia, buenos días. Buenos días. Pero entra con un caño que realmente es muy difícil superar. Sí, suena muy caño, che, es la hora. Sí, sí, es más, me gustaría si entra otra vez y dice buenos días a la cien, no sirve, nos da prestigio, vamos de vuelta. Buenos días es Varaglia. Buenos días a la cien. ¡Eh, Dios! Es para promo esto, Varaglia, es una locura. ¿Cómo anda? Desde la capital federal, AMBA, para ser más preciso, en estos momentos que estamos conociendo esta palabra, AMBA, para toda la Argentina, les mandamos un beso aquí, del pelado y compañía. Me gusta porque yo creo que, humildemente, ¿no? Soy uno de los noteros que ha sacado una imagen de Varaglia que la gente no conocía. Sos de los primeros, es cierto. Es muy cierto. Eso es justicia. Es un acto de justicia decir que vos lo... No sé, no sé por qué, tenemos un feeling, siempre me diste confianza y yo soy un tipo que cuando me dan la mano agarro el codo. No, lo veo, es más, recuerdo que usted terminaba las notas, por ejemplo, y se iba para atrás en efecto Foca, me hacía el aplauso de Foca, ¿recuerda? Ay, Dios. Sí, sí, te juro que nos divertimos mucho. Yo no sé, no sé por qué, no sé por qué, porque siempre fui un tipo muy serio. Vos sabés que te voy a contar, Miguel, ¿me ponés la plumita, por favor? Que con la plumita te voy a contar una imagen que te va a conmover. A ver. Yo era un estudiante de teatro. Sí. Estudiaba en un lugar que vos bien conocés, Jean Joré, Córdoba, nuestro querido Aleso, que lamentablemente partió. Sí, señor, le mandamos un beso. Un beso gigante. Y yo venía con mi carrito de vendedor de golosinas y doblo por la calle Virrey del Pino y me cruzo de frente con Leonardo Esbaraglia, que ya era Leonardo Esbaraglia. Claro. ¿Cómo vos venías con un carrito de vendedor de golosinas? Yo era vendedor de golosinas, Esbaraglia, yo vendía golosinas. Y entonces cuando nos cruzamos, por supuesto no me saludaste porque no me conocías. Y yo te miré como diciendo, y nunca lo voy a conocer Esbaraglia, porque voy a toda la vida a ser vendedor de golosinas y no voy a... ¿Le viste cuando uno se tira abajo? Bueno, como Héctor Alterio que vendía galletitas Terrabus, si sabías. La puta que vale la pena estar vivo entonces. Héctor Alterio, justo en los años que estaba por hacer o haciendo la tregua, él estudiaba teatro. Yo trabajaba ahí con Alejandra Boero, Nuevo Teatro, y para vivir era un repartidor de galletitas. Eso hacía yo con golosinas. Y ahí te cruzo. Primero dije, somos casi igual de facheros, pensé en aquel momento. Sí, yo nunca tuve, siempre tuve demasiado pelo. Eso fue un problema. Sí, a mí me quedaba un poco todavía en ese momento. Y después, bueno, la vida nos encontró hasta un día que me dijiste chau y te fuiste saludando como foca para atrás. Bueno, pero me gusta, me gusta que, bueno, yo no te miré desgraciadamente esa vez. No, esa vez no me miraste. Si hubiéramos mirado, tendríamos otra anécdota más. Sí, es más, creo que tenía inseguridad. Pensaste que te iba a chorear y dijiste, me cruzo de veredad. Villarrey del Pini, ¿dónde estamos diciendo? Y Cramer, ponele. Cramer, claro. Bueno, mi zona. ¿Era tu zona? Es mi zona, sigue siendo. Sigue siendo tu zona, bueno, muy bien. Vos sabés que le voy a dar solamente el lugar para que te salude a nuestra locutora Alejandra Salas, la mejor del país, humildemente, porque está embelezada con que vos estás al aire. ¿En serio? Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Disculpame que hice algunas locuciones recién. Se te perdonó. Cuando nos veamos, nos juntamos juntos. Pero sí, nos damos unos besos. Pero perdón, ¿usted la conoce? Porque si usted la conoce, lo que está diciendo es un peligro. No, no te hagas problema. Leonardo, ¿cómo venimos pasando esta...? A mí me dijeron que esto era un juego, entonces yo estoy jugando. Y acá te tengo que divertir, acá no hay maldad, acá es para pasarla bien. Solo tenemos el problema de esta señora que, bueno, lamentablemente es una madre. Alejandra, bueno. Estoy sacando el muñeco, escúchame. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Con quién estás pasando esta cuarentena? Mira, con Félix, en principio, que es mi gato, que adopté hace dos meses y algo. Y somos grandes compañeros de aventuras. Mi hija va y viene mucho. Y bueno, más o menos por ahí cantaba Garay. Te hago una pregunta. ¿Félix ya hace método de Stanislavski o ya lo metiste en el método de Stanislavski a Félix? Félix tiene método. O sea, te juro que tiene método. ¿Cómo es el método de Stanislavski? No te lo ponemos a explicar. Y hay que ir enseñándole cosas. Hay que ir enseñándole cosas. Es un tipo que hay que jugarle varias veces al día, quitarle caramelito cuando uno quiere premiarlo con algo, en el sentido de que le querés enseñar algo, todo con caramelito. Te puedo hablar en privado, perdón, te puedo hablar en privado. Cortá la música, cortá todo. Es Baraglia con esto del caramelito y el gatito. Vos sabés que eso genera un cachondeo en las chicas. Yo no sé tu situación, pero digo, genera una cosa. Mirá, sí, es cierto. En principio, me están tocando el timbre. Mirá, es que mirá cómo funciona. Es un programa muy escuchado. Ya me están tocando el timbre. No, que me den entregar algo. Hola. En este momento no puedo, disculpe. Sí, bueno. Quería alguna colaboración. Me salgó el gonco. ¿Tenés buenos vecinos, Leonardo, en esta cuarentena? ¿La has pasado bien con tus vecinos? Bueno, pasado bien, no sé si... No, porque es fundamental. Disculpa la pregunta. No, porque hay vecinos que están en casa a cuatro de la mañana, hacen ruido, viste, que se empiezan a limpiar, que no hay horario. No, no, la verdad que estos vecinos que tengo... Yo vivo en un edificio, departamento, que, bueno, son de estos edificios que son bastante... No son de los nuevos. Ah, con pared gruesa. Tiene, claro, pared gruesa. Entonces, la verdad, casi no escucho a nadie nunca. La gente es muy respetuosa acá. Gente, mucha gente en edad de riesgo. Entonces, bueno, todos nos estamos mirando por el rabillo, ¿no? Diciendo, a ver, ¿quién es este? Si no, que no venga de un hospital, que no, no sé qué. Pero no, no, la verdad que la convivencia en este edificio, la verdad, está siendo bastante buena. Esbaraglia, no le quiero robar más tiempo, y aparte porque esta radio es tirana con los tiempos. Nos vamos, nos vamos. ¿Qué estaba haciendo Esbaraglia en este momento? Mirá, estaba tomando unos mates, tranquilo, mirando este día gris, pensando hasta cuándo seguiremos con Amor de Cuarentena, que es una cosa preciosa, que se puede mantener en alternativateatral.com, porque nos está yendo bárbaro. Y, bueno, eso en principio. Después, el resto, tranquilo. Va a ser un día hoy de meditación, prácticamente, porque no se puede ni salir al balcón. Guárdese, medite, disfrute de lo bien que le está yendo. Repítame, por favor, dónde pueden entrar para verlo. Amor de Cuarentena es, son voces, es como una especie de simulacro de X de 14 días, con voces de Cecilia Rodo, Jorge Marral, de Dolores Fonsi, Camila Sosa Villada, o yo. Se meten en alternativateatral.com y ahí tienen mucha más información. Amor de Cuarentena. Te juro que es algo muy, muy hermoso y poético y artístico, y además que es una compañía preciosa para estos tiempos. Señor, que tenga mucho éxito. Disculpe por el fallido de verlo, que es escucharlo en realidad. Y ha sido un lujo para nosotros tenerlo en la siena. Bueno, gracias, besos enormes para los dos, por suerte y por fin pudimos hablar. Nos vamos entonces con saludo de Foca. Gracias, Evaraglia. Chau, Evaraglia. Pasa Evaraglia, otro lujito acá en la siena.